Bueno, que les comenté al inicio del programa, Francisco Sabasti, en el que me atrevería a decir que ha sido su mensaje más enérgico desde que asumió la presidencia de la República, salió a defenderse por esta carta, por este comunicado que llegó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nada menos, donde denuncian al gobierno de falta de neutralidad en el proceso electoral. Y quienes mandan este comunicado, esta carta, son militares en retiro. Bueno, Sabasti salió indignado, molestísimo a responder y esto fue lo que dijo. Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho. Como presidente constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino son también actos reñidos con la Constitución y las leyes. He solicitado a la ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público, para que, en el marco de sus competencias y funciones, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional y establezcan las respectivas responsabilidades. En una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son absolutamente neutrales y son escrupulosamente respetuosas de la Constitución. Nos ha tomado mucho tiempo y esfuerzo construir nuestra institucionalidad democrática a lo largo de nuestros turbulentos 200 años de vida republicana. No la pongamos en peligro. Como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, garantizo la neutralidad y exijo que se la respete. Exhorto a la ciudadanía a mantener la calma y la serenidad en los difíciles momentos que estamos viviendo a pocos días de conmemorarse el bicentenario de nuestra independencia. Sagasti ha sido tendencia hoy, ¿no? La gente comentaba acerca de este discurso, de este mensaje a la Nación, con el hashtag SagastiNoTeVayas. Con todos los errores que ha cometido Sagasti, creo que no está preparado para asumir un cargo tan importante como el presidente, ser presidente de la República, nada menos. Creo que se ha esforzado por hacer las cosas lo mejor posible. Miren que yo le he criticado hasta el cansancio, sobre todo por el tema de las vacunas. Que dicho sea de paso, esa promesa de que la mitad de los 24 millones que tenemos que estar vacunados a diciembre, es decir, 12 a 28 de julio, vamos a estar ya inmunizados con las dos dosis, es algo que no se va a cumplir.